¿Nos escuchas Bruno? ¿Cómo estás? Oscar, Carola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto y siempre saludarlos en esta oportunidad. Desde Santanita, donde hace algunos minutos acaban de finalizar las prácticas de la Universidad San Martín, equipo que se prepara para el partido de este viernes en la noche frente a Sporting Cristal. Hay que recordar que el último encuentro entre ambos fue triunfo del equipo celeste por dos goles a uno. Ya me acompaña Gerson Vázquez, jugador que va a ser titular este fin de semana ante el equipo de Daniel Amet. Un gusto como siempre, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ya preparándose ya lo que va a ser el partido del día viernes en la noche. Sí, ya desde Niven finalizó el partido del día domingo, ya con Cristian mentalizados para lo que va a ser el partido del viernes. La verdad, nosotros por la ventaja que ha sacado Cristal, nos tenemos que jugar el doble todo el día viernes, así que estamos mentalizados en que el día viernes los tres puntos se tienen que quedar ahí. ¿Cómo sumen este momento la San Martín en el torneo del Inca? De cinco partidos, siete puntos han conseguido. Bueno, el análisis tampoco es malo. O sea, con lo que se habla con el profe, las cosas van por buen camino, por lo que pretende el profe, la idea que tiene con el equipo. Así que nosotros estamos tranquilos en eso, porque se viene trabajando bien. Y esperemos que el día viernes se siga viendo la mano de Cristian. ¿Cuál es el sello de esta San Martín con este nuevo técnico argentino, con el profe Díaz? ¿Qué es lo que les pide constantemente? Mucho orden. Mucho orden, mucho pressing. La verdad que en el tema táctico trabaja bastante y eso también es importante para nosotros, porque hemos obtenido un orden, eso se ha visto en estos partidos, a pesar de que quizás el resultado del domingo no fue el mejor, pero como te repito, el equipo va por buen camino. ¿Y en lo futbolístico qué te deja la San Martín en estas primeras cinco jornadas? Porque el viernes empieza ya la rueda de revanchas. ¿Tanto cosas buenas como las que hay por pulir, por mejorar? Sí, el equipo por más que siempre gane, siempre hay cosas por corregir. Pero tenemos hambre de lograr cosas importantes. Este es un equipo nuevo y a pesar de ser un equipo nuevo, se viene trabajando de la mejor manera. Y eso a nosotros nos deja tranquilos. ¿Piensan en lo que ustedes puedan hacer, en la propuesta, en el partido que van a realizar, más allá de que Sporting Cristal el día viernes va a presentar un equipo alterno porque tiene Copa Libertadores la próxima semana? Sí, pero más allá de que Cristal presente un equipo alterno, es un plantel que cualquiera puede ser titular. Ya lo demostraron en Chiclayo y el día viernes no va a ser la sección, así que nosotros tenemos que ver ese tema también, porque los que no tienen mucha continuidad van a querer demostrar que pueden ser titulares. La última y cortita, la San Martín, en este 2015, ¿para qué está? Sabiendo que en los últimos dos años no le fue para nada bien, por más que tenía un buen plantel y peleó el tema del descenso. Está para que silenciosamente vaya logrando cosas. La verdad que en ese sentido venimos trabajando y como te lo dije a mis compañeros el día domingo, al final de año San Martín va a celebrar cosas importantes. Listo, Gerson, un gustazo. No te vayas que Osquita nos está viendo, lo mismo que Calala Román, como le repetimos, la Universidad San Martín ha terminado los entrenamientos hace un buen rato, los jugadores estaban dirigiendo a su casa y mañana por la mañana van a volver a entrenar en el predio de Santa Anita, pensando en el día viernes, en el partido, en la noche, frente a Sporting Cristal, con ustedes en estudios. Muchas gracias Bruno por toda la info. ¡Gracias!